Si usted viene a la Antigua Guatemala en esta época de Cuaresma y Semana Santa, lo invitamos a que conozca Casa San José, donde encontrará dulces y artesanías. Sí, vendemos dulces como pepitoria, manía, canitas de leche, higos, higos rellenos de coco, tenemos camote, alfajores también, cocada, todo tipo de cocada que hay, cocada blanca, lagara piñada, barquillos también, mazapán, tamarindo. En Casa San José los dulces son elaborados por mujeres artesanas de la Antigua Guatemala. En la época de Cuaresma y Semana Santa también elaboran velas artesanales y sirios, algunos con cera de abeja o parafina alemana. Además puede conseguir imágenes religiosas, incienso, pulseras, llaveros, bendiciones de puertas, entre otros. Si usted desea realizar algún pedido puede comunicarse al número que aparece en pantalla. En Cuaresma y Semana Santa, Diario de Centroamérica.